Soy Eduardo Beotas, socio fundador de Solside, que es una empresa que básicamente colabora con otras organizaciones para repensar modelos de negocios, servicios y transformar culturas de compañías. De mi trabajo, de hecho, lo que más me gusta, que lo he dicho anteriormente, es la colaboración y la diversidad, la colaboración, porque tengo la posibilidad de colaborar con muchas personas y muy diversas. Entonces, esto me lleva a un aprendizaje continuo. Entonces, me encanta rodearme de gente que sabe más que yo y aprender continuamente y cuestionarme. Bueno, yo intento definir la creatividad para mí de una manera muy sencilla, creatividad e innovación. Para mí la creatividad es cuestionar y accionar, y tienen que ser ambas cosas. Un cuestionamiento continuo hasta que llega un momento que lo tienes que accionar y hacer lo posible para que sucedan cosas. Y todo eso te va a llevar al cuestionamiento a diferentes posibilidades y el accionar te va a llevar a que suceda y que sea realidad, que si no, para mí no es ni creatividad ni innovación.